El IBEX 35 ha abierto este lunes con retrocesos del 0,25% y en la primera hora de negociación se mueve muy plano, aunque eso sí logra mantener el nivel de los 10.900 puntos. Arranca así una semana marcada por un menor volumen de negociación por la festividad de Semana Santa el viernes en los mercados. Por valores dentro del selectivo español, MAFRE lidera los avances junto con Indra y parte de la banca. Entre ellos destacan los avances de CaixaBank y Banco Santander. En la parte roja de la tabla, de nuevo los títulos ligados a la energía son los que lideran los retrocesos con Solaria y Acción Energía a la cabeza. En el resto de las principales bolsas europeas también hemos visto una apertura muy plana en el arranque de una semana en una jornada de transición tras los avances de la semana anterior. Y si nos fijamos en Asia, el Nikkei de Tokio ha bajado más de un 1% tras los últimos récords registrados en los últimos días y las bolsas chinas han terminado también la sesión desde lunes en tono negativo. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años alcanza el 3,14% con la prima de riesgo en los 84 puntos básicos. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Brenta, el crudo de referencia en Europa, sube hasta los 85,86 dólares por el aumento de las tensiones geopolíticas tras el atentado terrorista en Rusia. Gracias.